Tras haber estado juntos en una fiesta, Flor Viña, declaró cómo es su relación con Nico Ochiato este lunes se vivió una gala más de la Academia. Esta vez fue el turno de Flor Viña y Facu Mazzei. La pareja presentó su salsa de a tres y bailaron con el tío de Facu, Omar Mazzei quien es bailarín de tango. Marcelo Tinelli los presentó y entraron con total entusiasmo a la pista los tres. Omar al ingresar contó que bailó con Mariano Mores, y que hacía tanto tiempo que estaba sin bailar que estaba emocionado de poder ir al programa y compartir con su sobrino, la pasión del baile. Allí contaron que tienen una excelente relación y son muy unidos. Tras la performance, llegó el momento de la puntuación del jurado. Al momento de Ángel de Brito, Flor miró al jurado y dijo, ya vi una fotito por ahí dando vueltas, porque pasé justo por el control. A mí me gustan mucho las cámaras. Voy y pregunto de fotografía y de luces para aprender. Pasé por el control y vi una foto de Ochiato y Mía de hace mil años y dije, bueno me van a preguntar eso. Te quería preguntar eso justamente, le indicó Ángel. Tras esto apareció en la pantalla una foto de la fiesta Bres, en donde se veía a la expareja, de nuevo juntos. ¿Qué onda Flor? Preguntó Ángel. Va todo el mundo a esa fiesta, aclaró la bailarina. Con Nico estamos en un momento recontra lindo que nos costó un montón, de poder vernos y que esté todo bien. Sabíamos que nuestro destino era estar separados pero nos costaba porque fuimos siete años novios y hoy en día lo entendemos mejor que nunca y puedo charlar con él, y me puede contar de su vida y todo, pero sabemos que no hay más amor. Porque yo vi en una nota que hicieron ustedes que habían preferido no hablarse, dijo Ángel. Es que en realidad él fue por su cuenta, yo por la mía y tenemos amigos en común por lo que no danos saludarnos. Pero lo recontra entendimos viste, las historias de amor son las más difíciles, pero sabemos que no tenemos que estar juntos hoy. Gracias por ver el video.